Este domingo 28, fiesta nacional de pesca variada, más de 350 mil pesos de empreviación, así que es muchísimo. Hay que aprovechar porque la verdad que las fiestas de La Paz vienen con todo, vienen muy bien lo que son las fiestas de pesca, cada vez apostamos año a año, venimos de la fiesta de Surubí que fue todo un éxito, seguimos con La Variada y bueno, una vez de La Variada tenemos la del Dorado como para cerrar el año con el brochecito de oro. También muchas propuestas en lo que hace arte, cultura, que siempre La Paz tiene una gran tradición y muchos artistas que además están organizados y llevan adelante exposiciones para todos los visitantes. Así es, durante todo el año la verdad que en La Paz tenemos una actividad cultural muy grande, muy amplia, tenemos el Centro Cultural de Bellas Artes, lo que es Casa de la Cultura, a metros de la plaza, donde se pueden ver diferentes obras de arte y se dan diferentes talleres a lo largo del año, y bueno, el Centro Cultural de La Juana que van a estar ahora mostrando que la verdad que un artista de nivel internacional que abrió acá en La Paz es Paseña y ahora se vino acá a La Paz e Intalobás y que ahora lo van a ver y les va a hablar de Galas de Río que bueno, que es la verdad que un evento muy importante para la ciudad de La Paz. Y la revalorización de los espacios públicos, que la gente que va a venir a La Paz va a poder ver también, disfrutar de la naturaleza y puede venir a La Costanera que se está revalorizando, sigue la puesta en valor. El Centro, el Paseo Raúl Alfonsín, que también lo van a ver, que la verdad que se está haciendo un paseo espectacular sobre La Barranca, está quedando hermoso, estamos en plena obra, así que bueno, la verdad que La Paz tiene todo para que venga la familia y la verdad que se relaje, venga acá y se tome unos días para relajarse y volver con todo el trabajo. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.